Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos el Redmi Note 9 a secas, en una versión de 3GB de RAM y 64GB de ROM, en un color que se llama gris medianoche. Recuerden que desde el inicio de junio del presente año, les hemos estado hablando sobre este smartphone que fue la última edición a la familia Note, después de que vimos el Note 9S, curiosamente, vamos a ver que hay en la caja. Fíjense, es un smartphone de un color muy hermoso, cuatro cámaras, lector de huella, una pantalla que se llama Dot Display, que básicamente es de 6.53 pulgadas, con una pequeña perforación en la parte superior izquierda donde va la cámara. Es una IPS Full HD Plus, con Gorilla Glass 5, vale la pena comentarles que tiene USB-C, el jack de audífonos, que a muchos les impacta, les encanta y no quieren perderlo, pues aquí está. Y vamos a ver si, ah bueno, y el parlante. Básicamente lo vemos por todos los lados, acá está el botón de ON-OFF, los botones de sonido para subir y bajarlo, y la bahía para insertar la SIM. Vamos a ver si Xiaomi, como siempre nos tiene acostumbrados, ajá, acá está. Ha incluido un protector, que en muchas marcas es transparente, pero en este caso, es de un color como gris oscuro, bastante interesante. Aquí está la herramienta para insertar la SIM, la documentación, y la garantía. Tenemos un cable de USB-A, USB-C, y un adaptador, básicamente que, como les decía, para la región va a venir con las paticas planas, planas, pero en este caso, como es una versión de prueba, llegó con las patas redondas. No se preocupen, en el interior tiene un chipset Helio G85 de Mediatek, que está realmente lleno de poder, precisamente para los amantes de los videojuegos. 12 nanómetros con una frecuencia de 2 GHz. Seguramente, no nos va a dejar colgados, y nos va a dar grandes ratos de una experiencia muy, pero muy interesante, porque tiene una batería de 5.020 mAh. Eso da para, básicamente, 2 días o más de uso, dependiendo de qué tan duro le den. Viene con MUI11, o MIU, la capa de personalización de Xiaomi, y a nivel de conectividad tiene NFC, puerto para audífonos y puerto infrarrojo, Bluetooth 5.0, bahía hasta de doble SIM, y una entrada microSD. A nivel de las cámaras, podemos hablar que se trata la principal de una cámara con un sensor de 48 megapíxeles, alcance focal de 1.79, un gran angular de 118 grados, de 8 megapíxeles, un macro de 2 megapíxeles que le permite hacer fotos con ese sensor de profundidad de 2 megapíxeles también. Así que los amantes del efecto bokeh, tienen todo lo necesario. Por último, su cámara delantera es de 13 megapíxeles, para obtener resultados versátiles, en el caso de todos los amantes de la celda. Bueno amigos, próximamente les estaremos contando cómo nos va con ese Redmi Note 9 de Xiaomi. Los esperamos en TechCetera.com. ¡Suscríbete!